Hoy aquí, en Raymond y sus amigos, seguro que sí, llegó febrero, llegó febrero, gracias a todo este público que nos acompaña en esta noche, lo permitido hasta ahora, veremos a ver si esto pues, esto mejora, pero mira que chévere, la verdad es que uno el día del amor, ya hay que planificar para ese 14, y ya yo me estoy preparando, mira, la gente que regala peluches, voy a ponerlo por acá, que ahora les cuento, chocolate, este, déjame poner esto acá, los globos ahí, y poner esto acá, bueno, aguántame aquí, aguántame aquí, las tarjetas, creo que aquí se me fue la mano en la tarjeta, los chocolates, ¿verdad? Les voy a contar algo de los peluches, una vez yo llego a casa con un peluche para mi hija, le agregaré un osito bien, bien chulo, un osito bien volado, mi peluche parecía un quista al lado del Mickey Mouse ese, es humillación, así que cuando usted regala el peluche el día del amor, regale un peluche, ¿verdad? Mira, algo así, que lo tenga que poner hasta un car seat, ¿verdad? Chocolate, siempre pasa que los chocolates te traen un montón, un surtido, ¿verdad? Y a ti te gusta siempre el mismo, todo el mundo quiere coger el mismo, el que tiene la almendrita o caramelo, pero ¿qué pasa? Que muchas veces le botan el papel que está adentro que te dice dónde está cada chocolate y cuando tú coges el que tú crees que es, o es el que tiene menta, el que tiene china adentro, o el que tiene cherry si la gente no quiere eso, ¿por qué los ponen ahí? Usted no hace, cuando eran jovencitos así, como, ¿verdad? Cuando era el chamaquito cogía el chocolate y hacía ah, este no es y lo ponías otra vez para atrás, ¿verdad? uno lo ponía para, tú lo pegabas, lo abrías y se lo pegaba, este no es, este no es porque siempre te salía el que no es pero una cuestión con esto de los globos mira, tú vienes bendito, hay gente que los compra y se les va, nos meten en el carro y se les van o compran bien exagerado porque estás enchulado y los meten dentro del carro y van manejando así casi sin poder, van guiando así pero lo malo de esto es que esto es helio y tú lo tienes en tu casa, los globos así y de momento, esto se empieza a vaciar de noche y tú te levantas a las 3 de la mañana al baño o vas a la cocina a buscar agua y cuando vas, ves como una cabeza y tú y la alarma sonando y el globo se queda bajito se queda bajito y empieza a hacerte como que y eso, eso, eso asusta eso asusta bendito, el que, el que, el que pierde el que pierde los globos vamos a la tarjeta vamos a la tarjeta esta tarjeta es humilde siempre está el exagerado ponme algo romántico ahí señor, este mejores deseos para usted yo siempre compro la tarjeta que lo diga ya todo y pongo con amor Raymond ya no tienes que porque uno nunca va a ganarle a lo que dice ahí tú nunca le vas a ganar pero es gente que empieza a escribir y escribir y escribir y escribir y por aquí se te acaba y sigue y sigue por acá y sigue por acá y sigue por acá pero mira esto usted es el que significa el mundo para mí el que yo estoy orgulloso de también el que siempre está conmigo en las cosas que planeo y doy está seguro de que alguien especial que siempre estoy pensando de en el día de San Valentín y siempre tú eres el que ay mira olvídate de esto olvídate de esto feliz día del amor y la amistad para todos ustedes hoy tenemos un programa mira que lo vamos a disfrutar un montón hoy van a estar aquí en el estudio no por Zoom no 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 aquí va a estar hoy en el estudio Ozuna va a estar acá y también viene Anuel AA va a estar acá también con nosotros muchas sorpresas entrevistamos también a Rao Alejandro y mucha comedia hoy aquí nos vamos con nuestro hashtag de la noche Buenas noches muy buenas noches a todos qué bello es el amor Rey verdad se siente el ambiente se siente el ambiente de amor desde el primero de febrero desde el primero ya estamos celebrando pues claro es el mes del amor hay que hacerlo y que tú crecies esta noche en las redes sociales de Raymond y sus amigos le preguntamos a nuestro público ya que estamos hablando de chocolatitos verdad que a todos nos encanta ¿a quién usted le daría un chocolate en este mes del amor con el hashtag le doy un chocolate a puede ser que actuemos esta noche aquí como cupido aproveche y díganos ¿a quién usted le daría ese chocolatito? eso está muy bien así que ya podemos ir participando y nosotros arrancamos en ¿qué? ahí está ¿verdad que sí? ahí está y Raymond y sus amigos adelante muy buena noche bienvenido a Gato Encerrado vamos a compartir vamos a compartir este lindo mensaje con todos ustedes estar soltera está de moda por eso ella no se enamora y estar soltera está de moda por eso no va a cambiar un mensaje de un tal luchador de la WWE Bad Bunny habiendo dicho esto vamos a ver de qué es el caso de hoy doctora yo lo amo pero quiero que se decida ya yo quiero un compromiso serio no puedo más doctora estamos juntos pero separados pero le juro que yo estoy enamorado Gato Encerrado que viva el amor gracias por estar aquí bienvenidos que bueno vamos a resolver este caso inmediatamente para proseguir con el siguiente bien dígame su nombre y el motivo de su demanda buenas noches doctora hola es un placer estar aquí mire mi nombre es Marisol Marisol Tija y pues yo vengo aquí para ver si usted me ayuda porque este hombre me tiene a mí histérica o sea es una situación donde yo padezco de los nervios porque no puedo ni dormir porque no puedo más no puedo más está bien está bien mire estamos en un lugar seguro el sargento de alma tiene su macana para poder ¿dónde está dónde está tu macana? me la pongo a buscar ¿no será esa? ¿la que está ahí? oh ya ok ok ahora sí ahora está un lugar seguro el sargento de alma tiene su macana está por ti tranquila 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 ok tranquilamente cuénteme le estaba diciendo que no puedo con esta situación porque estoy bien mala por este hombre que me tiene histérica yo no puedo más no puedo más ay Dios mío mira vamos a ver yo digo que me está pasando ok vamos 250 dólares de multa para ver si te tranquiliza y no puedes más eso a lo mejor te baja la presión y vas a poder más ok así que avanza dime ¿qué está pasando? a mí doctora mira mira como yo me pongo doctora yo me pongo mire porque es que yo también me estoy esperando la que no puede más soy yo mire mire como me pongo doctora mire como me pongo mire mire como estoy doctora mire como estoy está bien esta es la situación y le voy a explicar tranquilamente explique por favor porque estoy perdida sé que no puede más pero ya ok llevamos aquí media hora no me ha dicho de qué tratar yo llevo con este ser humano aquí este varón llevo 15 años juntos felicidades 10 años conviviendo de esos 10 5 con un hijo y usted sabe qué este hombre a mí nunca me ha pedido matrimonio en esos 15 años y yo la verdad que quisiera un compromiso serio y él no lo entiende pero mi amor por eso es que yo no puedo más mi amor tranquilízate mi amor tranquilízate mira nosotros nos amamos el amor es lo que vale o sea nosotros somos novios pero no estamos casados o sea estamos en algo serio pero es divertido entonces estamos libres pero en un compromiso tú me entiendes somos yo quiero que mi relación sea como el ELA yo quiero ser un estado que esté libre pero que a la misma vez esté asociado ok fíjate tú me caes mal pero me caes bien te iba a dar el turno a hablar pero mejor no te doy nada mejor te sopleteo una multa o tú no te la doy nada pero te la voy a dar 250 dólares de multa a ver si está ahí está esto imbécil exacto Dios mío adelante siga contando lagartija marisol tija marisol tija pues mire doctora yo lo que pasa es que yo considero que no es justo esperar tanto tiempo para una relación seria ¿ves? yo entiendo que nosotras las mujeres somos obviamente las que decidimos cuando es que vamos a la cama yo eso lo sé ¿ves? pero es el hombre es el hombre el que decide cuando casarse tú eres un sinvergüenza desconsiderado porque ya te tenías tu hijo tranquilízate mi amor yo no puedo más yo no puedo más ok no puedo más no puedo más una situación frustrante vamos vamos yo como mujer ¿cómo me siento? está bien está bien ¿cómo me siento? estamos en el mes del amor y todo esto vamos a ver ok vamos a ver lo que tiene que decir vamos a dar la oportunidad para que hable ¿cómo se llama y cómo se defiende? bueno doctora me llamo Malcom Malcompromiso ¿ves? yo quiero añadir tú sabes un papel doctora un papel no dice si tú amas a alguien o no se aman para siempre dice el papel yo ya sé que yo la amo a ella para siempre ella lo sabe que nos amamos para siempre ya lo sabemos yo quiero estar con ella pero la misma para que cumple para que quiero la vaca si me dan la leche gratis me pregunto yo perdón doctora usted me está diciendo vaca mira morona no es un decir pues no es así pues no es así pero vaca no doctora eso no es la explicación yo la amo a ella ella es mi novia yo nunca le podría hacer eso a mi novia así eso mismo siempre novia pero nunca esposa es que yo no puedo más no puedo más con esta situación y si tú no lo resuelves si tú no lo resuelves yo no puedo más mi amor te lo estoy advirtiendo no llores mi amor no llores vamos a hacer algo que lo resuelva está bien cálmate vamos a traer no llores vamos a ver si una psicóloga puede resolver este caso que nos ayude a resolver el caso gracias doctora vamos a traer vamos a traer vamos a traer me mareé un poco matador matador pero me siento bien sargento escuaga la máquina del piso no 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 tranquila haga su trabajo él por el distanciamiento social redoble maestro ahí está ha estado pendiente el caso doctora he estado muy pendiente a este caso y quiero decirle que según el socio cognitivismo de Albert Bandura yo le compraba yo le compraba las verduras en la Rupert caramba doctora eres un psicólogo canadiense que tiene 95 años debe estar retirado ya debe estar retiradísimo las verduras donde las sacó continúo con el caso claro que si doctora lo discutimos más adelante esto es un caso sencillo de matrimionitis asustaditis y o piernas frías o lo que le dicen en el idioma english cold feet ah yo tengo dos es una pesera preciosa tengo los cold feet eso veo ah son como como color doctora que linda que linda pero estoy hablando de cold feet pie frío por eso entonces también podría ser un caso de comprometitis mieditis asustaditis y o miedo al compromiso caballero yo lo entiendo 15 años con la misma damisela y no le propone matrimonio acaso se llega acá lo que pasa pero es que eso es que el amor no puede todo no es que no un papel no vamos a ver cómo usted llega a esta conclusión doctora es muy fácil porque recuerda que yo tengo estudios en cantidades de materias sociología psicología compromisología matrimoniología cuernología amorología sandunguería yaotías sandías su tía la mía en conclusión saltamontas se equivocan por presentados eso no era lo que iba a decir doctora hay que casarlos pero los quiero los quiero los quiero los quiero bueno pues entonces que es lo que tú quieres ay por favor doctora casero porque usted tiene el poder de hacerlo por favor que yo no puedo más yo podría casar entonces a ustedes yo tengo el poder para casarlo y así resolver este caso los casamos aquí si eso es lo que tú quieres pues dale vamos lo que te digas usted sería la testigo yo soy la testigo la testigo que honor que honor tenemos producción que traemos acá ya el arreglo floral tenemos también el velo tenemos todo listo para lograr hacer este casamiento me encanta doctor gracias por esta oportunidad este era tu sueño casarte era mi sueño muy bien y luego de 15 años 5 años con un hijo y 10 años de estar junto por fin se te va a dar estoy emocionadísima ¿cómo te sientes? es muy emocionadísima entusiasmada feliz muy bien alegre ok muy bien amorosa está bien ya 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 bueno soy la doctora Apolo bello por el consentimiento que esta corte procede y me da y el poder que tengo de poder celebrar este matrimonio según la ley número 4849 de Haya Lía yo buscando ya el sello para poder declarar los maridos y mujer es real para que por fin se te dé es real es real después de 15 años esta boda no va a poder llevarse a cabo ya que no tengo el sello para declarar los maridos y mujeres así que sigan viviendo como están viviendo edúquense lo más que puedan sean felices y vivan como puedan vivir porque no tengo el sello para cazarlo he dicho gato encerrado gato encerrado asmr 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 asmr